¿Cuáles son los músculos abductores del pulgar? Bueno, pues vamos a ver que tenemos dos músculos, el abductor corto y el abductor largo del pulgar. Son dos músculos que son bastante diferentes entre sí, porque tenemos que el corto va a estar principalmente en la mano y en cambio el largo va a venir desde el antebrazo hacia la mano. Entonces vamos a ver que el corto se va a originar en el escafoides y se va a insertar en la primera falange, en el dedo pulgar. Y luego en cambio el largo vamos a ver que viene del radio y del cúbito y se va hacia el primer metacarpiano. Entonces ahí vemos que tiene todo un recorrido por el antebrazo hasta que llega ahí a la mano. También van a tener diferentes funciones, siendo que el abductor corto va a tener la función de abductor, por supuesto, porque son abductores de pulgar, pero también va a hacer extensión y oposición del pulgar. Básicamente lo que va a hacer es que va a contribuir, no es que solo haga esa acción concretamente. Y luego en cambio el largo vamos a ver que, por supuesto, abduce el pulgar, pero también va a contribuir a la extensión del carpo, extensión de la muñeca, ¿vale? Pues porque teniendo ese recorrido desde el antebrazo es capaz de contribuir en esta extensión. Luego también vamos a ver que en cuanto a inervación se inervan por dos nervios diferentes. El corto va a estar inervado por el nervio mediano y en cambio el largo va a estar inervado por una rama del nervio radial, ¿vale? Y ya como último dato, quédate con que estos dos músculos son los causantes de la patología de tenosinovitis de Kerbein, que esto no es más que una tendinopatía a nivel de estos dos tendones, donde también se va a inflamar el retináculo extensor que los cubre y los protege, ¿vale? Entonces ahora te voy a poner el software de anatomía y ya te acaba de quedar claro exactamente dónde están estos músculos, dónde se insertan, cómo son, ¿vale? Aquí lo vemos. Aquí tenemos el abductor largo del pulgar, ¿vale? Que como te comentaba, pues se viene desde el cubito y el radio, ¿vale? Ahí lo tenemos señalado, lo vemos por la parte de detrás y vemos que va por la cara radial y se viene hasta el primer metacarpiano, ¿vale? Ahí lo vemos también señalado. Y luego, en cambio, el abductor corto del pulgar, ¿vale? Aquí le vemos también señalado, pues es un músculo bastante más grueso, pero más pequeñito, más cortito, y le vemos que viene ahí desde el escafoides hasta la primera falange, ¿vale? Le vemos ahí que sobre todo se ve bien desde la cara dorsal de la mano, ¿vale? Eso es. Muy bien, y hasta aquí la información acerca de estos dos músculos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.